Bueno, Defensora, ¿cómo evalúa la presentación que acaba de hacer frente a los legisladores? Ha respondido decenas de preguntas. Bueno, ¿cuál es el balance que hace de la presentación? Bueno, la verdad es que es un gran esfuerzo poder sintetizar el enorme trabajo que se hace desde la Defensoría del Pueblo durante todo un año. Y a lo que se agrega, por supuesto, todo el trabajo que venimos haciendo a partir del 10 de diciembre. En esta oportunidad me tomé el atrevimiento no solamente de referirme a lo que había pasado el año pasado, a todas las intervenciones, las observaciones, las recomendaciones que nosotros sugerimos respecto a las modificaciones que tiene que generar o que tiene que adoptar la administración pública para brindar un servicio eficiente a la ciudadanía, sino también a lo que viene ocurriendo desde el 10 de diciembre a la fecha, que nos parece y nos preocupa por sobremanera porque nosotros vemos un gran desanclaje entre la canasta alimentaria, la vida de las gentes y el impacto que va a tener toda esta inflación, la depreciación de los salarios y el altísimo costo que van a tener las tarifas de servicios públicos y otros servicios como, por ejemplo, el transporte o los accesos a los servicios de salud. Así que, bueno, por un lado poder sintetizar en un tiempo que fuera realmente adecuado, teniendo en cuenta también el trabajo que les queda pendiente a los legisladores, el trabajo del año pasado, lo que nosotros visualizamos desde el 10 de diciembre a la fecha y a futuro lo que nos preocupa y también responder todas las preguntas que fueron formuladas. Nosotros recibimos por primera vez una enorme cantidad de preguntas, puntualmente 176, que fueron todas respondidas inclusive por Secretaría y la verdad es que lo apreciamos porque eso habla también del reconocimiento al trabajo de la Defensoría del Pueblo. Defensor, además de los temas colectivos y que involucran al gran número de personas, quizá desde lo colectivo, valga la reiteración del concepto, también se refirió a temas importantes que suceden en situaciones individuales y hay uno puntualmente en el que puso mucho énfasis que tiene que ver con las situaciones de salud mental, sobre todo en adolescentes y jóvenes. ¿Por qué se refirió a eso? ¿Qué es lo que está observando de la Defensoría? Nosotros vemos un aumento creciente de intervenciones que se les piden al órgano de revisión de salud mental, a las evaluaciones que debe hacer el equipo técnico por internaciones involuntarias y la necesidad y la desesperación de las familias. Pero además, porque esto no es una cuestión de la provincia, esto también es un legado de la pandemia, así lo ha expresado la Organización Mundial de la Salud. La verdad es que los intentos de suicidio, las conductas autolesivas que afectan a infancias y a adolescencias es un tema que amerita políticas públicas específicas en este sentido. Lo hemos conversado, lo hemos conversado inclusive con las autoridades provinciales, con la Secretaría de Niñez, con el Ministro de Desarrollo Humanos, lo hemos hablado con la Ministra de Salud, inclusive con la Defensoría Pública. Hemos mantenido reuniones porque creo que son temas que hay que ponerlos en agenda y actuar en consecuencia. De la misma manera que yendo a otro tema diametralmente opuesto, que es lo que pudimos advertir con proyectos que están en marcha, que tienen que ver con modificar los procesos de la administración pública, de incorporar todas las tecnologías de la información y la comunicación, toda la informatización a la administración. La verdad es que nosotros en ese sentido vemos como luces verdes, como luces de esperanzas en que esto realmente se pueda llegar a concretar. Por último, Defensora, también pidió prestar atención a lo que ocurra, sobre todo en el mes de abril, con el tema tarifas, con el tema subsidios. Exactamente. Tenemos aumentos en todos los servicios públicos, tenemos aumentos en la canasta alimentaria, tenemos una quita de subsidios en todos los servicios públicos porque la canasta básica energética va a reemplazar a segmentación tarifaria y la verdad es que lo que hace es básicamente reducir todas las ayudas que tiene. Tenemos aumentos en los transportes por la quita de subsidios. El sistema de salud pública se va a ver muy presionado porque la gente ya no puede pagar las prepagas y la verdad es que eso nos preocupa porque nosotros lo que tenemos que hacer es seguir garantizando derechos, derechos que además el Estado Nacional ha comprometido, son derechos constitucionales y convencionales. con lo cual, bueno, creo que en este sentido yo invité también a los señores legisladores y legisladoras a que sean voces en las audiencias públicas porque cuanto más seamos exponiendo las realidades particulares de cada una de las regiones, creo que vamos a lograr poder revertir o por lo menos morigirar los impactos que esta crisis nos está generando. Ha sido muy amable, Defensora, gracias. A ustedes, gracias. 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 Gracias.